noticia de último minuto le dan un ultimátum para rendirse los soldados rusos que se encuentran muy cerca de bakhmut en la región de donex se deduce que bakhmut estaría a 48 horas de caer las tropas rusas estuvieron luchando en ucrania con graves problemas de salud mientras que su ejército sufre grandes bajas así lo ha dicho la inteligencia cada vez hay más familias que están menos preparados y con menos ganas de arriesgarse para ir a la guerra con ucrania algunos se ven obligados a servir con condiciones de salud crónica y muy bravas pero las fuerzas armadas de bakhmut de rusia recibieron un ultimátum exigiendo que depusieran las armas que se tuvieran fue el que ha sido el estado mayor de ucrania y eso parece que está por cumplirse ya en 24 horas tendrían que salir ya las fuerzas repelieron a los ataques rusos en las áreas de los asentamientos de yako clipa soledad basmute y bakhmut sobre todo todos estos que se encuentran en la región del donex se ve que hay una batalla en bakhmut todavía y la información preliminar es que el comando del grupo de ucrania ha podido rodear en bakhmut a varios rusos y también le enviaron un ultimátum exigiendo la rendición el comienzo de la invasión a gran escala de parte de ucrania rusia todavía había estado tratando de enmascarar los objetivos reales de esta guerra con varias excusas pero ahora el kremlin habla abiertamente de un solo objetivo sino la destrucción de ucrania como estado y simplemente destruir a todos los ucranianos como nación ya les ha tocado casi nueve meses para tratar de lograr hacer algo y no lo han podido hacer pueden aguantar aún más a menos que ellos los rusos esperen a retroceder mientras tanto muchos dicen que bakhmut aguantará es bueno ver que las tropas se rotan y muy importante en una guerra como esta para no dejarlas allí demasiado tiempo eso es la diferencia que hay con las tropas ucranianas y las tropas rusas las ucranianas tienen su ropa limpia ducha y comida caliente pero los rusos no han podido se dice que habrían capturado los ucranianos tienen bajo su control la línea de suministro de armas más importantes para algunas fuerzas rusas que estaban tratando de fortificarse en bakhmut aquí las imágenes de vídeo muestran la trinchera ucraniana cerca de la ciudad de bakhmut aquí lo están comparando mucho como 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 cuando fue la guerra anterior en la primera guerra mundial y eso este ha habido muchas comparaciones hoy con las fotos y con vídeos si rusia está constantemente en el campo en trincheras así como la que hemos visto acaso no habría algún problema de salud con estos pies algunos han dicho que sin duda causarán lo que le dicen el pie de trinchera en poco tiempo porque las malas botas en invierno significan la congelación en los dedos de los pies esto es una de las cosas más que se que tiene que ver ahora con rusia y las tropas en el lugar desde ucrania han estado utilizaron nasan para derribar aviones rusos y parece que estamos en el principio del fin de bakhmut bakhmut simplemente es como que entran las tropas y los equipos rusos y salen todos como si fueran en pedazos de tronco como si fueran a serrín y es que la gran cantidad de destrucción que sufren las fuerzas rusas en bakhmut es una de las formas en que ucrania está ganando la guerra y por supuesto ellos tienen varios nasa y también iris t y están esperando el sistema ahora por supuesto bakhmut sigue siendo uno de los lugares más importantes mientras que rusia prepara parece que una bandera falsa en belgorod para poder tener una excusa y poder utilizar algún tipo de armas técnicas técnicas y o tácticas en territorio ucraniano ya que es verdad que belgorod ha sido varias veces bombardeada por ucrania se cree que ucrania quiere tomar belgorod como si fuera más que nada una especie de venganza hacia vladimir putin que quiere tomar también territorios ucranianos la única diferencia es que el mundo entero la onu y todos los países democráticos no aceptan lo que está haciendo putin así que verían muy mal que ucrania tratará tratará de anexarse algunas tierras como belgorod eso es algo que está diciendo también el ministerio de defensa de rusia y esto podría ocasionar entonces algún tipo de operación de bandera falsa para poder entonces realizar otro tipo de actuaciones recordemos que la guerra todo se vale y siempre hay este tipo de estrategias los rusos ahora mismo no les importa las predicciones sobre la disminución en el ritmo de la guerra sino que o sea no les importa que sus propios soldados puedan o no ir ellos simplemente los han obligado y los que se revelan los ponen al frente de la guerra enseguida al frente de las tropas y por supuesto en las tricheras de bakhmut este los ucranianos los han tomado al asalto recordemos que esta es una ciudad ucraniana perteneciente a dones y se cree que ahí se podría estar dando una gran batalla final también se sabe de que hubo hoy en dinipro algunos ataques de parte de rusia hubo unas seis o siete bajas pero no hubieron más daños de infraestructura y es que recordemos que el kremlin está tratando de usar las últimas los últimos misiles que tienen todavía porque se andan agotando vladimir putin la tiene muy difícil esta es una semana muy difícil para vladimir putin porque ya se habla incluso de que que él teme también por su vida porque no ha logrado los objetivos y desde rusia podrían estar preparando ya se habla de alguna especie de sucesión de de transición o de que él tenga que realizar una rendición para luego entonces ellos sacar a vladimir putin e iniciar con un nuevo liderazgo este es el fin el principio del fin para vladimir putin y estos ataques en bakhmut simplemente son parte de lo que es la pérdida que ha tenido rusia y de la manera en que tomaron ucrania tomó y liberó kerson ahora mismo también va a ocurrir en bakhmut y cuando vamos a ver cada vez se van a ir acercando más y vladimir putin ya no va a tener ni siquiera cómo defender o lanzar misiles porque los que está usando son misiles que eran con ojivas nucleares verdad agarran eso le quitan esa es esa ese asunto y las utilizan están utilizando armamento viejísimo mientras tanto vemos cómo hay una especie de rendición que se ha solicitado en bakhmut a las tropas rusas y eso se cumple dentro de las próximas horas díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal